¡Qué alegría! Una tarde solo para nosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y cuando ve un color, también oye un sonido, una nota musical, y siento una sensación o una emoción. Amarillo, alegría, azul, melancolía, rojo, como un abrazo. Quisiera pintar a las mujeres y a los hombres con un no sé qué de té. Tampoco has cambiado, ¿no? No me he cambiado. Eso no te lo creo ni tú. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y a ver como Vincent entraba, se sentaba, se abrochaba tranquilamente los cordones de los zapatos, estiraba con mimo la colcha de su cama y se ponía su chaqueta marrón. Su chaqueta marrón olvidó. Y ahora cuando hablan de él, le llaman simplemente Van Gogh. ¡Gracias! Nos hagan depolines Dusky Melo cambió la naturalidad! ¡Qué alegría! CC por Antarctica Films Argentina